esta semana os pregunté si queríais un vídeo de esos de que llevo en mi mochila que son vídeos muy habituales en de fotógrafos yo los veo siempre porque siempre aprendo algo pero tenía mis dudas si os iba a interesar con respecto a los drones pero la verdad es que la mayoría de vosotros me dijiste si por favor hace ese vídeo que quizás aprendamos algo así que sin más vayamos a ello por cierto muchas gracias por vuestro feedback con respecto a la intro parece que os ha gustado mucho lo cual lo aprecio infinito pero hablemos del tema de este vídeo que es esta mochila y porque esta y no otra pues la historia es sencilla soy súper fan de una marca que se llama nomadic tengo una mochila de ellos que se llama la de todos los días algo así y es increíble han cuidado todos los detalles pero el problema es que es indecentemente cara y además tampoco nos iba a servir para los drones así que peje y tec se acercó a mí con la campaña de esta mochila cuando quise acceder a ella llegué tarde y al final la acabé comprando con mi propio dinero porque creo que es increíble pero vayamos por partes que os cuento qué es lo que tiene esta mochila se llama one mode y es tiene una capacidad de 25 litros de lo que más me gusta de ella es la calidad de sus materiales este material impermeable resistente a la lluvia es increíble y además todas las cremalleras están protegidas de manera que si sales por ahí fuera y se moja estate tranquilo que no va a entrar nada de agua dentro además escondida en la parte de abajo viene una funda donde además podría descubrir la entera para que no tengas ningún problema pero aparte de tener un gran diseño y como digo haber cuidado todos los detalles nos va a servir muy bien para los drones porque seamos realistas esta es una mochila que ha sido diseñada para fotógrafos todas las divisiones y todos los compartimentos que viene está pensado para fotógrafos pero yo la he sabido reutilizar para nuestros fines y creo que os va a gustar también todos los compartimentos interiores son modulares todo se puede configurar y la parte inferior de abajo está pensada para que compres un módulo adicional que no he adquirido porque voy a comprar el de nomadic de peter mckinnon que os dejo enlace en la descripción por si os interesa es vale tan caro ese módulo como esta mochila en particular así que no me hagáis demasiado caso si os interesa os lo dejo por curiosidad y si no comprar también la opción que tiene pg tech para cubrir este espacio esta mochila está pensada para que accedas a ella de tres formas bien sea por la parte frontal bien sea por la parte lateral a través de sus bolsillos o bien sea por la parte completa retiras toda la cremallera y podrías acceder a todo su interior así que he pensado que quería una mochila que pudiera llevar dos drones dos drones siempre de manera cómoda como dos drones van a pesar mucho y a mí me gusta viajar ligero tenía que ser una más una mochila cómoda de llevar esta mochila cuenta con dos sistemas de anclaje que hace que no cargues demasiado la espalda además tenía que permitir todas las combinaciones bien sea el mavic 2 con el skydio bien sea el mavic 2 con el mavic mini bien sea el mavic 2 con mis cámaras de acción o bien sea el mavic 2 con mi fpv tenía que ser tenía que tener la capacidad de poder albergarlo todo y ésta cumple con creces ese cometido porque es posible configurarla de todas las maneras en este ejemplo que os voy a enseñar voy a llenarla hasta arriba voy a vamos a hacer el supuesto en el que haga un viaje largo y que voy a necesitar prácticamente el 80 por ciento de mi equipo lamentablemente como os pasará a vosotros nos podéis llevar todos los drones a todas partes así que vamos a suponer que me llevo dos drones y vamos a suponer que me llevo mi equipo de cámaras de acción en este caso os llevaré el mavic 2 y el skydio para daros idea de toda la capacidad que tiene para empezar es expansible hasta 25 litros así que este bolsillo de aquí fuera que es el que permite expandir hasta ese esa cantidad es el que me va a permitir guardar sólo en este espacio el skydio únicamente aquí dentro podría guardar y es que lo he llegado a hacer guardar el skydio entero otra cosa que me gustó es que en este bolsillo que está escondido aquí dentro cuenta con una serie de cintas que unidos a estos cierres de aquí que están por todas partes nos van a permitir incluso llevar drones fpv obviamente tiene que ser un transporte cercano a un lugar que tengas cerca de donde vayas a volar porque de lo contrario tendrías que meterlo en una caja y usar el bolsillo de delante pero para que veáis cuál es la versatilidad que tiene esta mochila para nosotros los droneros por cierto estos bolsillos están cerrados con imanes y no puedo entender por qué me produce tanta satisfacción este cierre este bolsillo de aquí fuera cuenta con un compartimento para guardar baterías y además con un indicador que te dice si la batería está llena o está vacía son baterías para cámaras fotográficas como veis no nos va a servir de gran cosa pero de alguna forma así que te puedes ayudar de estos indicadores para ver si tus baterías están llenas o vacías y así acordarte cuando llegues allá donde vayas otro buen detalle que tiene es que este bolsillo aquí está protegido contra radiofrecuencias para que no te escaneen cualquier tipo de cámara o de lo que sea así que este bolsillo está pensado para que guardes tu documentación y la tengas bien protegida todas las cremalleras están protegidos contra robo de manera que si lo colocas de esta manera es prácticamente mucho más difícil que te lo abran por ahí fuera y te quiten algo del bolsillo sin que te enteres pero abramos la y os enseño qué es lo que llevo dentro y para qué cosas los utilizo aquí es donde llevo el mavic 2 lo llevado desde incluso tiempos del mavic pro 1 siempre lo he llevado aquí porque me gusta cómo va de recogido la verdad es que además es coge muy poco espacio y aunque sólo puedes llevar obviamente una batería y el control remoto con sencillamente con este pack podría tener un vuelo si voy a un lugar realmente rápido las baterías las suelo llevar en esta caja ignífuga que realmente no es necesario para las baterías del mavic pro o del mavic 2 o del mavic mini o cualquiera de los drones de dji esto es más bien para el mundo fpv pero por si acaso por si me encontrara algún tipo más o menos molesto en alguna seguridad de algún aeropuerto lo llevo para que nunca tenga ningún problema nunca la he llegado a utilizar para ser sinceros cuáles son los dos problemas que tenemos los droneros cuando salimos ahí fuera básicamente es o nos quedamos sin energía o nos quedamos sin almacenamiento así que contra la energía que podemos hacer llevar varias baterías en mi caso las llevo aquí dentro y obviamente también llevo el cargador por si en algún momento paro en cualquier sitio y puedo cargar las que los pueda hacer de forma rápida en algún momento barajé llevar un power bank un cargador que permita enchufar enchufes convencionales pero acabaron siendo muy lentos y era tan pesado que lo desestimé y contra el almacenamiento que podemos hacer bueno podemos hacer varias cosas uno es llevar un montón de mini sds como es mi caso en esta caja me entran 12 tarjetas sd convencionales y micro sd y el motivo de por qué llevo tantas es porque me ha pasado más de una vez que al llevar tarjetas grandes si se rompe la tarjeta has perdido un montón de cosas y probablemente un montón de dinero es preferible teniendo en cuenta el coste que tienen las más baratas comprarlas de 32 o 64 y irlas rotando para que de esta manera puedas evitar errores de bien sea mal funcionamiento o que la propia tarjeta se rompa ten en cuenta que estas tarjetas están continuamente entrando y saliendo las tiramos sobre la mesa se llevan un montón de micro impactos y siempre te dejan tirado en el peor momento así que las llevo todas aquí dentro los voy rotando las tengo organizadas y de esa manera nunca nunca he vuelto a tener problemas con mis tarjetas y relacionado con el almacenamiento está este kit este kit es de esas cosas que no me pueden faltar nunca salga donde salga llevo un disco ssd súper rápido de medio tera y un montón de cables y adaptadores por si tengo que verificar cualquier material que he hecho rápidamente obviamente esta mochila cuenta con un bolsillo para llevar tu ordenador portátil y si tengo que transferir cualquier dato ver cómo se ve lo puedo hacer y de paso guardarlo aquí en el otro compartimento lo que llevo es todos los accesorios que venían con el mavic 2 bien sea cables para otro tipo de teléfonos soy usuario de ios pero nunca se sabe llevo otro juego de joysticks por si pierdo los que vienen bien llevo el cable usb-c por si tengo que conectarlo a quien sabe en fin cualquier cualquier tipo de evento que me pueda ocurrir todos los accesorios que venían extras hélices etcétera siempre los llevo conmigo llevo un juego de filtros de densidad neutra de freewell siempre conmigo la verdad es que estoy satisfecho con ellos a medias hacen su función pero no es de lo mejor que ha hecho la compañía en dos años ha sacado una nueva versión y son aún mejores de todas formas estos hacen su papel y son los que llevo más o menos siempre puestos y entremos al pack de mis cámaras de acción que creo que también os puede interesar ahora mismo llevo mi insta 1r mi insta 360 y todos los accesorios del mundo gopro que más uso esto la verdad es que cada uno tendréis vuestras preferencias yo la verdad es que he visto que los de succión es algo que sí que debería llevar encima pero por su tamaño nunca encuentro dónde dejarlo eso es lo único que veo que me puede faltar aquí pero en algún momento me haré con alguna solución más viable aparte de esto cuenta en la parte de arriba con las lentes para proteger la cámara 360 en este caso y dentro de este bolsillo suelo llevar más cables de conexión por si tengo que cargar estas cámaras y sobre todo muy importante una pieza que es fundamental básica y elemental que son bridas estas tiras de aquí esto me ha salvado un montón de veces un montón de accesorios que tenía que sujetar o un montón de planos que quería hacer de hecho mi accesorio favorito para montarlo en un drone es un accesorio gopro que se monta con bridas pero ten en cuenta una cosa si llevas bridas siempre tienes que llevar algo para cortarlas por si tienes que desmontar o por sí que por si las que has montado lo has hecho mal ten en cuenta que no puedes llevar tijeras en un aeropuerto tampoco puedes llevar cuchillos o navajas o nada de esto así que como he solucionado esto llevando un corta uñas un corta uñas es lo que puedes llevar para cortar las bridas y debe llevarlo siempre en el espacio lateral que tenía a la derecha del equipo de acción yo mis trípodes o mi selfie stick este trípode seguramente es el más común de todos los que ha vendido manfrotto es un trípode increíble que por 20 euros dólares la verdad es que os puede salvar de un montón de situaciones y es súper versátil otra cosa que quiero confesar es lo que llevo en este bolsillo son de esas cosas que os van a decir cómo es mi personalidad pero que también estoy seguro que a partir de ahora muchos de vosotros me vais a copiar es este kit de aquí y qué es lo que lleva este kit lleva unos guantes desechables porque esto puede servirte si tienes que hacer una reparación complicada y necesitas que tus dedos estén limpios o sencillamente porque hace mucho frío y tú con tus guantes habituales no puedes volar entonces si usas unos guantes desechables y usas unos guantes de ciclista tienes la solución hecha también cuenta con el corta uñas que os decía antes fundamental para cortar las bridas pegamento quien no ha necesitado pegamento alguna vez y sobre todo un boli y por quién quién no va a necesitar un boli siempre llevas un boli un rotulador encima estas son las cosas que parece que nunca se usan y os garantizo que una de cada tres veces alguna vez recurres a ellas unas un par de cosas más que no quiero olvidar en este bolsillo de aquí donde usas la cinta para colgarte la suelo llevar unas herramientas elementales un destornillador y unas llaves allen a la verdad que en este sentido asegúrate que las herramientas que llevan valen para los drones que estás volando porque si no al fin y al cabo si las necesitas no tendrás para nada y también un pequeño rollo de cinta americana porque es de las típicas cosas que se necesitan siempre al igual que las bridas al igual que el pegamento siempre siempre vas a recurrir a este tipo de cosas en alguna situación pues nada más esto es lo que llevo en mi mochila se me ha olvidado algo seguro que sí o seguro que tenéis alguna idea para complementar o para llevarlo encima bien sea con alguno de mis otros drones o en vuestra experiencia si es así por favor decírmelo debajo dejo enlace en la descripción de todo lo que hemos visto por aquí creo que está todo pero si faltara algo no dudéis en decírmelo por aquí debajo y nos vemos la siguiente vez un saludo y hasta pronto adiós un saludo y hasta pronto adiós